Cinco phrasal verbs con la palabra come. No, que no te intimiden los phrasal verbs, son súper sencillos. Vamos a ver aquí unos ejemplos con su explicación. Te verás que va a estar bien sencillo, así que quédate porque vamos a aprender un montón. Come back to something. To return to a subject, an idea, etc. Cuando vuelves al mismo punto de un tema o de una idea. It all comes back to a matter of money. No importa de qué estás hablando, cuántas vueltas le des al asunto, vas a regresar al mismo punto, que es temas de dinero. Se acabó, ¿no? Fíjate que un phrasal verb se compone de un verbo, que en este caso es come, y al menos una partícula, en este caso son dos. Juntos, verbo y una o dos partículas, la mayoría de las veces te van a dar un nuevo significado. Como es en este caso, que no tiene nada que ver con come, como de desplazarse y llegar al mismo punto. O sea, sí, pero es hablado. ¿Te das cuenta? No es precisamente de caminar. Vale, repite después de mí. It all comes back to a matter of money. It all comes back to a matter of money. Come by something. To manage to get something. ¿Vale? Tú te las arreglas para obtener algo, como sea. ¿Vale? Jobs are hard to come by these days. Sí, la verdad es que encontrar trabajo ahora se ha vuelto complicado. Incluso a veces con la licenciatura de una universidad es complicado. Ahora imagínate, si no tienes una, pues está pesado. Y es claro, o sea, en algún momento alguien va a decir, no, pues si trabajo sobra, lo que falta es gente que quiera trabajar. O sea, sí, pero digo, también seamos realistas. O sea, si alguien tiene una expectativa por experiencias previas, pues bajarse no es precisamente una opción, a no ser que sea muy cerca a lo que uno ya estaba acostumbrado. Por ejemplo, si antes ganabas X cantidad de dinero y ahora vas a hacer todavía más por la mitad, pues sí, ¿no? O sea, por supuesto que sí es complicado encontrar algo del nivel o superior en muchas ocasiones. Repite después de mí. Jobs are hard to come by these days. Jobs are hard to come by these days. Come for to arrive in order to arrest somebody. ¿Vale? Alguien llega precisamente ese con el propósito de arrestar a alguien, no con algo más. Brad was at home when the police came for him. ¿Ya? Precisamente eso. Con el único propósito de arrestar a la persona. En este caso, Brad. Repite después de mí. Brad was at home when the police came for him. Brad was at home when the police came for him. Come forward es el phrase del verb número cuatro que vamos a ver en este video. To offer your help, services, etc. Cuando tú ofreces ayuda, algún servicio, etc. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Please have asked witnesses of the accident to come forward. ¿Vale? Por supuesto. Siendo la autoridad, lo que quieren es tener algún testigo, ¿no? Que pueden ofrecer su opinión. Que puedan decir lo que ocurrió, ¿no? Del accidente, ¿vale? Y obviamente, pues, es una ayuda porque no se paga, ¿no? Es algo completamente voluntario. Bueno, también puede ser un servicio. Pero en este caso no es así, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos. Ayuda o algún servicio. Se cobra. Repite después de mí. Please have asked witnesses of the accident to move. Repite después de mí. Please have asked witnesses of the accident to come forward. Come from es el phrase del verb número cinco que veremos en este video. También es el más básico, el más, 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 más conocido de todos porque lo ves luego, luego que estás aprendiendo inglés. Y si aún no lo has visto, no te preocupes. No te sientas mal. Vamos a verlo ahorita. She has your place of birth or the place where you live. Tener como referencia el lugar donde tú naciste o donde vives. She comes from London. ¿Vale? Repite después de mí. She comes from London. She comes from London. Perfecto. Todas estas oraciones que hemos practicado las has dicho a la perfección. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Y para ello, te reto a que comentes siquiera una oración con al menos un phrase del verb que vimos en este video. ¿Vale? Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. Ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!